Laura, usted fue una de las... ¿Yo te tuteaba, Laura? Me parece que... No sé, vamos variando mientras... Me pareció en este momento que te tuteaba. ¿No te molesta que te tute? Pero no, por favor. Tuteame vos también. Vos fuiste una de las personas que vio por última vez, con quien habló por última vez el fiscal misma, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo viste? No, era que... Lo vi el día que él presentó la denuncia y después mantuvimos contacto por chat telefónico. Ah, sí. Él iba a venir al Congreso el día lunes y el domingo anterior apareció muerto en su departamento, sí. Bueno, con una situación... ¿Cómo sigue la investigación? Bueno, todos leemos yo lo mismo que usted, leo por los diarios. Ah, sí. Y lo que se ve es increíble porque... ¿Es verdad que dejó tres documentos acusando a la Presidenta? Bueno, no sé, aparentemente están diciendo que hay documentos. Uno lo tiene la mamá, otro no sé, los otros no sé dónde. Sí, estarían fuera del país. Fuera del país, no. Alguna información, eso es lo que creo que está revelando Daniel Santoro en el libro que acaba de publicar o va a publicar. Es un libro, sí, es un excelente libro. Y me parece que la gran pregunta acá es, estamos al borde de cumplirse 10 meses de la muerte de un fiscal y verdaderamente tenemos un problema grave en materia de búsqueda de la verdad porque lo único que se ha hecho a lo largo de estos meses es embarrar, por supuesto, la imagen, la reputación de un fiscal muerto y después tratar de entorpecer la investigación. Y ahora esta luz de alerta que se abrió recientemente porque uno de los narcos más importantes del mundo, que está detenido en la Argentina esperando su extradición a Estados Unidos, dijo que tiene información sobre el caso Nisman y quiere aportarla a la causa. O sea, con lo cual parece muy extraño todas, digamos, las querellas, porque hay dos, una de parte de las hijas de Nisman y otra de parte de la madre, están verdaderamente sorprendidos. Y sinceramente, con cualquier persona que uno hable, hemos visto también informes de especialistas extranjeros, todo el mundo revela que la respuesta es casi obvia, el fiscal Nisman no se habría suicidado. Y entonces aparecen aquí... ¿Pero qué crees? Yo creo que él no se suicidó. ¿Que no se suicidó? No, yo creo que a Nisman lo asesinaron. No tengo ninguna duda, no la tuve en ningún momento. Y esto es otro de los temas que me parece que ha impactado muchísimo en la sociedad argentina y que sigue teniendo un efecto silencioso. Y se vincula básicamente con la impunidad. Es una enfermedad que tenemos en la Argentina, dada la baja institucionalidad, la falta de independencia de los que investigan estas situaciones, y un poder político que se resiste a ser investigado y que utiliza resortes del Estado, como lo ha hecho agencias de inteligencia o servicios de inteligencia, para violar la ley y protegerse. Me parece que... Lo van a llamar otra vez a Bernie, ¿no? A declarar. Parece, bueno, me parece que tiene que declarar, porque él fue una de las primeras personas que ingresó al departamento antes de la fiscal. Si yo no estoy equivocada y lo quiero poner en potencial, pero él habría ingresado antes que la fiscal al departamento del doctor Nisman. Pero vos sabés que fue así, Laura. Bueno, todos sabemos que han sucedido muchas cosas en ese departamento. También está en duda el horario de la muerte del fiscal Nisman, y la querella dice que murió el sábado por la noche, y sin embargo otros dicen durante el domingo. Pero cuando uno habla con especialistas, evidentemente la respuesta es no. Es muy probable que haya muerto el sábado por la noche, y hubo muchísimas horas para limpiar ese departamento y esa escena. Por eso su cuerpo aparece corrido. Sí, sí. No hay ADN de ninguna otra persona en todo el departamento, como si hubiese sido limpiado como un girófano. Son muchísimas las situaciones que revelan, bueno, que aumentan los niveles de sospecha respecto a la investigación. ¿Vos creés que si gana Macri se va a investigar más a fondo? Mauricio se ha comprometido, por supuesto, a garantizar que la fiscal y la jueza hagan su trabajo con independencia. Lo que pareciera hasta ahora es que hay mucha presión del poder político sobre la fiscal y la jueza. Y el otro compromiso que Mauricio Macri ha asumido es la derogación o la denuncia al memorándum con Irán. Él ha sido muy enfático y muy claro, porque finalmente la muerte de Nisman está vinculada directamente con la voladura de la AMIA y con la investigación que él venía realizando, habiendo apuntado a funcionarios del régimen iraní y al Hezbollah, una organización terrorista, hace muchos años ya. Nunca se conoció ese memorándum, ¿eh? Nunca. El memorándum se conoce, no se conocen las razones. Las razones. Y también espero que si Mauricio Macri es el próximo presidente, podamos abrir esos archivos, entre otros archivos que merecen ser abiertos para conocer la verdad de muchas situaciones que han ocurrido estos años, como por ejemplo el famoso contrato de petróleo con una compañía americana que es secreto, unas cláusulas secretas y también hay un acuerdo con China que es secreto. Hay un acuerdo con China que es secreto. Siempre es a cambio de algo, siempre tenés que ceder algo. Bueno, pero estamos hablando, bueno, pero es soberanía argentina, ¿no? Se ha cedido territorio argentino para una base militar china. En Neuquén, ¿no? En Neuquén. Y el propio Mauricio le presentó al embajador chino cuando se dio esta discusión en el Congreso una nota diciendo que si él era presidente, esta situación iba a revisarse. ¿Y cómo ves el escándalo de la designación de dos miembros de la cámpora? El final de un ciclo. En la Auditoría General de la Nación. El final de un ciclo. Mientras otro escándalo más y otro capítulo más... Álvarez y Juan Forlón fueron, ¿no? Sí, es un amigo de Máximo Kirchner y un militante de la cámpora que perdió la intendencia de la NUFRE entre el candidato del PRO, Néstor Grindet, y el candidato de Cambiemos. La verdad es un capítulo más de la prepotencia de estos últimos tiempos y me parece que termina probablemente resolviéndose después del 10 de diciembre con una nueva composición de la Cámara de Diputados donde seguramente se revisen estos dos mandatos porque creo que estas personas no van a contar con el apoyo del propio Partido Justicia. La Presidenta los recibió a la noche, ¿eh? Sí, la Presidenta recibe a sus amigos, no recibe a... Pero fueron nombrados sin quórum. Eso es anticonstitucional. Ellos juraron sin quórum. Juraron. Pero la votación se dio con una violación abierta del reglamento. Nosotros tenemos un reglamento en la Cámara de Diputados que es como el reglamento del fútbol o de cualquier institución. ¿Vos estabas ahí? Sí, por supuesto. ¿Te retiraste también? Sí. Después de hacer un discurso. No de esos calientes, pero un discurso reflexivo. Porque básicamente nosotros creemos que la Argentina de la prepotencia terminó el día que votaron los argentinos. Ahora vos te das cuenta como la mentira y la impunidad, en la medida que se oponen a la verdad, se oponen a la sanción, generan un nivel, como decía Mirta, de miedo y de inseguridad con todas las consecuencias que ellos tienen. El miedo y la inseguridad tienen tanto que ver con el desamparo que provoca la impunidad y la mentira que esto aquí lleva después a medidas reactivas que son anárquicas, son las que se pueden, pero en último término lo que ves y experimentás en como situación civil es la ausencia de amistad cívica, caos. No hay amistad cívica. ¿Y cómo va a haber en esas condiciones? No existe, no existe, porque verdaderamente hay un maltrato permanente, pero la verdad uno está en la esfera pública, entonces lo puede manejar distinto, pero hay personas que son empleados públicos hace muchos años, profesionales de la administración del Estado, que han sufrido y siguen sufriendo persecuciones, acosos, represalias, es verdaderamente grave. Y bueno, algunas de las cosas que conversábamos con personas del Instituto del INDEC, el Instituto de Estadística, es que es esta sensación de, además de la libertad de haber votado, es saber que se acaba el sufrimiento. Hay mucha gente en organismos del Estado, en todos los que usted se puede imaginar, Mirta, desde la Radio Nacional hasta el INDEC y la Cancillería, que sufren o han sufrido acoso por pensar distinto. Y esto, por suerte, para todos ellos se termina. Muchos despedidos también, muchos. Y muchos que tuvieron que renunciar, y muchos con años de licencia psiquiátrica, hasta lo máximo que se les daba, y terminaban renunciando. En el INDEC hay muchísimos casos de personas que, sí, la estadística es verdaderamente impresionante. Y se ha vivido esto desde el año 2007. ¿Vas a hacer terapia, Benja? ¿Estás haciendo terapia? Yo hago terapia hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo que haces terapia? Sí, sí, hago terapia hace mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.